Mátame, mátame, mátame las ganas de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar, mujer Mátame, mátame, mátame las ganas de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar, mujer Quiero que sepan que soy tuyo, mi amor Que tú eres la dueña de mi corazón Y que por siempre contigo voy a estar Si tú me quieres yo me dejo matar, mujer Porque en qué tiempo no se elimine este precioso momento Y si te quieres quedar es para hacerme feliz a la hora de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar, mujer 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 Mátame, 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 mátame las ganas de amar, mujer Mátame, mátame, mátame las ganas de amar, mujer Mátame, 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 mátame Mátame las ganas de amar mujer Si me besas me mataste, ¿sabes qué? Tremendo lío te buscaste, no sé por qué Tú tienes el poder de asesinarme Solo con tus besos mira, puedes conquistarme Si me besas me mataste, ¿sabes qué? Tremendo lío te buscaste, no sé por qué Tú tienes el poder de asesinarme Solo con tus besos mira, puedes conquistarme Y me vas a conquistar, mujer Tu mismo beso me sabe también Tremendo lío te buscaste, no sé por qué